Música 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 Esos aplausos, queridos hermanos Aplausos para los alzantes Le aseguraron la máscara a los chiquitos Ahora le corresponde a la máscara a todas las marcas Ahí está el gato Muy bien, a ver, como la gatito El otro es Capodoro Gabriel También está presente, Gabriel ¡Vamos a los brazos muchachos! ¡Vaya saballas! Salita, muy bien, como todos los muchachos de la Correa de San Cristóbal, muy bien muchachos, un aplauso. Salita, muy bien, como todos los muchachos de la Correa de San Cristóbal.